El Ministerio de Gobernación fue electo hoy para presidir la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, inaugurada en la antigua Guatemala con el fin de convenir proyectos de cooperación estatales en favor de la justicia y la seguridad entre las naciones. En el conclave que finaliza mañana, las altas representaciones de las instituciones iberoamericanas impulsarán iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana e internacional, especialmente por medio de la tecnología. Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, dijo que asimismo se impulsará un tratado internacional relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. La iniciativa tiene como objetivo potenciar y agilizar la cooperación jurídica entre los estados, mediante la utilización de herramientas tecnológicas, precisó el funcionario guatemalteco. Resulta el momento propicio para que nosotros como autoridades podamos analizar las problemáticas compartidas en materia de justicia, seguridad y temas asociados. Reflexionar sobre el curso de los organismos regionales, fomentar el trabajo coordinado y tratar aspectos sustanciales que requieran especial importancia en la región. Por ejemplo, hago especial mención que durante la asamblea se abordará el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Posible andamiaje jurídico a nivel iberoamericano y cuyo objetivo es potenciar la cooperación jurídica entre estados mediante la utilización de herramientas tecnológicas. Estoy convencido que debemos realizar los esfuerzos necesarios para que los organismos regionales o internacionales apoyen a nuestros países desde la experiencia técnica en la integración de iniciativas que coadyuven al desarrollo humano a través de la promoción de los derechos humanos, siendo la justicia como uno de ellos y el desarrollo integral de las personas. Esta herramienta acortará el tiempo en procesos y solicitudes entre países, como en el caso de las extradiciones, ya que la información se compartirá en tiempo real, explicó Romero.